Ya se te hizo lo que pretendías Vivir la vida como la querías Y tal parece que no te fue muy bien No sé qué quieres, qué vienes a hacer Ya se te hizo probar otras caricias Y compararme qué sé yo, no sé con quién Se te hizo poco aquel mundo del que vienes Si para ti mi amor de ayer fue insuficiente Dime a qué vienes, corazón, dime a qué vienes ¿Qué se te ofrece, viejo amor? ¿Qué se te ofrece? Dime qué quieres conseguir viniendo a verme Aquel cariño que dejaste ya no existe Se te hizo tarde en regresar, cuánto debiste ¿Qué se te ofrece, viejo amor? ¿Qué se te ofrece? Lo que dejaste no te espera todavía Mejor regresa al lugar de donde vienes Y no me busques cuando sabes que conviene Ya se te hizo probar otras caricias Y compararme qué sé yo, no sé con quién Se te hizo poco aquel mundo del que vienes Si para ti mi amor de ayer fue insuficiente Dime a qué vienes, corazón, dime a qué vienes ¿Qué se te ofrece, viejo amor? ¿Qué se te ofrece? Dime qué quieres conseguir viniendo a verme Aquel cariño que dejaste ya no existe Se te hizo tarde en regresar, cuánto debiste ¿Qué se te ofrece, viejo amor? ¿Qué se te ofrece? Lo que dejaste no te espera todavía Mejor regresa al lugar de donde vienes Y no me busques cuando sabes que conviene ¿Qué se te ofrece, viejo amor? ¿Qué se ofrece, viejo amor? ¿Qué se ofrece, viejo amor? ¿Qué se ofrece? Gracias por ver el video.